AutoCa y Autobuses Sánchez patrocinan el encierro del pilón. Ahora, el culo un poco espallado. Tira, tira, tira. Derecho, derecho. Vale, vale, vale. Espacio, espacio. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Puta madre, puta madre. Puta madre. Vale, suave, suave que se cae. Plata. Hola, hola, hola. Una más. Una más. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y, y, y. A ver esa vaca ya. ¡Gracias! 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 y hasta la mecha encendida, y el que no corra el encierro, que se retire enseguida. ¡Cógela, cógela! 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 Cógela, cógela! Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! Cógela, cógela!